Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y estamos en el episodio número 20 de Pokémon Uranium. Feliz año Jessica. Feliz año James. Feliz año a todos. Feliz año a Pokémon Uranium. Vale, estamos en una ruta enorme. Ya terminamos el otro día de luchar contra los Pokémon radioactivos en la ciudad Legend. Sí, Legend Town. Legend Town. Y ahora, como podéis ver, por repasar un poco, por refrescar, este es el mapa, ¿vale? Tenemos toda esta ruta por hacernos. Es larga, no sé cuántos episodios estaremos aquí. Ya a primera vista hay dos entrenadores, así que nada, vamos a empezar y a pasarnosla. ¿Luchamos? Sí, venga. Si no tenemos... Ah, podríamos haberlo evitado. Sí. No da igual. Por eso lo he preguntado. Por eso lo he preguntado. A ver, científico loco, pick. Oh, tío, odio a este. Pero... Yo creo que será psíquico lucha. A ver, era psíquico seguro. Sí. Ah, tengo excavar, ahora no tengo la cosa esa. No. ¡Crabhammer! ¿Para qué nos lo haces? Tío, a ver si aprende ya hoja aguda. Ya, el de la líder tenía hoja aguda al... Al 28. Al 28, tío, es último. No, tío. No nos confundas. Ya empezamos. Ya empezamos con los hacks. Oh, tío. Si acabamos de empezar. No puede ser. Venga, tío, mátalo. No, tío. Sí, sí. Alguna... La velocidad de Kararam me confunde muchísimo. Ya, era súper lento. Y el otro que está haciendo, Round. ¿Y eso qué es? ¿Ronda? Pero, tío, tres seguidos. Madre de Dios, del amor hermoso. ¡Hala! Nos hemos matado nosotros mismos. Pues voy a ir a curar ahora mismo. Genial, Kararam. ¿Qué rabia, macho? ¿Terlar? Sí. ¿O el Shouten? El Shouten, que es rápido. A ver si puede hacer algo el hombre. Ahora descubrimos si se la lucha. Exactamente. Te iba a decir, hazle ataque a la. Lucha, ataque a la. Oye, aprendió algo de este, ¿no? Ahora que me acuerdo. No, es normal. Tineaga de canto, ataque a la, ataque rápido... A ver, no, espera, pero aprendió algo. Perdona de que no me acuerdo, ¿eh? Teníamos que haberlo repasado. Ah, sí, confusión. Ah, eso es, confusión. Y hemos dicho que es psíquico. Sí. Claro, porque confusión ahora confundirá. No sé qué porcentaje tendrá de confundir, confusión, pero lo tenemos doblado. Sí. ¿Sabes? O sea que... Ah, la levelea. Muy bien. Ahora vamos a curar, porque es el... Al final el Shoten siempre está ahí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, decimos, es una miracilla. Ha subido Glassloo. Bien. Costa. Ah, que le queda otro. Esto era psíquico veneno. Pues déjalo, tenemos confusión. Ah, tenemos confusión. Esto es neutral, ¿no? Sí, de realidad así. A ver si se confunde. Vamos a probar el... Gracias Serena, este. Gracias Serena. La habilidad. Ah, pues sí. Bueno, pero se ha confundido. Pero no le ha quitado nada. Ya. Bueno, por lo menos se ha herido. Bien. Un poquito de igualdad. Esta es la pre-evolución de Trampin. Que lo tenemos nosotros radioactivo. Sí. Venga, pégate, Timón. Nosotros nos lo pedo tres veces, tío. Muy bien, venga. Entonces, me conformo. Lo que los Hustle lo quitan, los Hustle lo hacen. Eso es. Hala, vamos a curar. Otro más. Tío, tenemos que empezar a ver cuántos Pokémon tiene el rival. Ah, a ver, voy a cambiar. ¿Seguro? Bueno, ¿vamos con este? Sí, tío. Y tú tal, voy a ir a curar ahora. Exactamente, tío. Y tú tal, voy a ir a curar ahora. Vale, había cambiado. Bueno, confúndele. A lo mejor se confunde. Bueno. Es que esto será cero, ¿no? Le va a quitar un PS. Ya. ¿Eh? ¿Te confundes? No. Vale, confundido. Esto será dragón a cero. Tío, que es una excavadora, macho. Ya, tío. A ver, dragón a cero, pues... Pues, eh... Alquiles tenemos rueda. Bueno, pero será daño neutral. Eso es. Vamos con Terlar. Hacemos... Muerte súbita. Magnitud. A ver si sale bien. 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 Esto en los gimnasios, tío. Exacto. O sea, por aquí me da absolutamente igual. Porque además tenemos el centro Pokémon al lado. Es que voy a ir a curar. O sea, me parece ridículo. Y voy a empezar a evitarlos, ¿eh? O sea, ha tenido cuatro o cinco Pokémon, tío. No estoy yo para estos trotes ya. Además, eso también nos viene bien por si luego tenemos que levelear fuera de cámara. Claro, si nos quedamos flojos de nivel, pues ya levelearemos. Yo creo que ya para el siguiente, ¿sabes? Yo creo que hace mejor ir más rápido y luego levelear fuera de cámara que no ver a todos los entrenadores y hacer los episodios más lentos, aburridos. Yendo al centro Pokémon. Cheos. Claro, porque a ver, al centro Pokémon voy a venir cuando lo necesite. Eso lo tengo claro. Adiós. Es una pena que no tengamos vuelo. Sería más rápido. ¿Tenemos el tren? Ya. ¿Quieres arrepentirte y cogemos el tren en vez de ir a la ruta? No, aún no. A lo mejor si ya tenemos que ir un par de veces te digo, mira, tío, coge el tren. Bueno, el metro. Bueno, que no lo hemos probado. Igual no vale aún, ¿sabes? Sí, vale. En teoría sí, pero... Y ya está abierto. Sí, sí. Vale, a ver. Vamos allá. Vale, venga, venga. A ver, hay que esquivarles, ¿eh? Hay una cueva. Tío, odio las cuevas. A ver, acércate para allá o para acá. Mira para abajo, el cueva fuegos. Ahora mira para el otro lado. Ah, no, pero no. No, da igual, no. A ver, hay algo por aquí. Uy, suena una cascada. ¿Suena algo? Yo no digo nada. Sí, mira, coge el objeto. ¿No oyes nada otra vez? Oigo la música, pero no tiene cascada. Digo. Suena como algo. Eh, vayas. Vayas, vayas. Por favor, cogelas. Y ahí hay una mesa con sillas. Esto no sé lo que hace. Ya lo veremos. Ya veremos qué hacen eso. Ah, y esta sí lo sabía. No me acuerdo. Es que he ponido... ¿Por qué? Ah, por qué no dejas pasar. Vaya. Sí, cogela. Y aboca. No sé lo que hace. Jacoba. 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 No, jaboca. Jacoba. Jacoba. Roba. ¡Feliz año nuevo! No las conozco, tío. Vale, a ver. Muchas opciones. Está por aquí arriba está la... No. Creía que estaba la cueva. No, va. Pues no, una opción. No hay una opción. Vale. Oh, un parque. Eso te digo. Digo que hay una mesa con... Como mola. Para echar unas cervezas. O no, coa colas. Según lo que puedas. O sea, te apetezca. Yo cogería. Pero la gente suele echar cervezas en los parques. Yo es que no voy. ¡Hombre! Avalancha. Ay, pero vamos a pasar a alguien. ¿Se puede usar con alguien? Seguro que si tenemos todos tipo tierra. O sea... A ver, ¿dónde están las EMTs? Debería poder usarlas con la mayoría. EMTs, EMTs. A ver. ¿Dónde están? ¿Qué te has pasado antes? Ahí. Ah, vale. Avalancha. A ver si la encontramos. ¿Están por orden o están...? Era MT80. Ahí está. Rock Slide. Usar. He elegido una MT. Esta contiene golpe roca. Necesitas un Pokémon. A ver, ¿puede Terlar? ¿Kararlalm? No, que ya tiene muchos... Es bueno, si le queda hoja aguda. Si le enseñamos a Arquiles. Es físico. Qué pena que nada puede aprender el Showtime. Voy a ver lo que tiene, ¿eh? Sí, porque haría retroceder a todo el mundo. Y es rápido. Joder, qué buena. Pues, quitarle muy de Slap. Sí, yo creo que ya se ha quedado atrás esto. Sí, sí. Tiene 20 de potencia. Sí. Como Arquiles es rápido también, pues así intentamos flinchar a la peña. Vale. Por ahí. Por aquí. Joder, hay banquitos. Mola. Molajes para abajo, ¿eh? Oh, bien. Ya, ya. No, hombre. La ruta era larga de narices. He dejado un Pokémon. Ah, en la... Ah, ¿cómo se llama? En la... Guardería. Guardería. Y me olvidé de eso por un tiempo. Cuando volví, había ganado un montón de niveles y te cobraron un montón de dinero. Eso no lo decimos, ¿eh? Un clásico de Pokémon. ¡Uy! Creo que sí, ya hemos luchado. Esta fue la ruta en la que tuvimos que ir a curar. Nos salió en el corte un entrenador. Sí, sí, sí. Es verdad, esta es la ruta del infierno. Ah, que no podíamos pasar porque había unos policías aquí. Es verdad. Exacto. No, pues la ruta anterior entonces la has hecho larga. Joder, pues teníamos que haber cogido el tren. Voy a echar repelente. Que estos no son radioactivos y no si funcionan. Muy bien. Ah, no, estos son los objetos clave. Max Repel. ¿Max? No tenemos Super. O sea, vas ahí a... Ah, es que compro un montón, por cierto. ¿Qué más da el Max Repel, el Super Repel? Cuando una vez de las que está lealeando, o no sé si lo hicimos en cámara, pero puede. A tope. Sí, sí, cuanto más repelente mejor. Es verdad, esta es la ruta aquella asquerosa. Sí. Que estuvimos un montón un capítulo entero. Y ahora vamos a la ciudad grande. Pero... A ver, ¿a qué demonios de ciudad vamos? Si no te... Sí, sí, o sea, estamos... Pero teníamos que ir a una ciudad nueva, ¿eh? Sí, pero hay que pasar por otra antes. Ah, vale. Vale, ahora estoy y lo voy a mirar. No te fíes de mí. Sí, pero quiero saberlo yo. Claro, pero aquí hemos estado. Claro, pero es que hay que bajar a esta. Le estoy señalando con el dedo. ¿Aquí? No, a esta, sí. Ah, sí, Baikal Forest. Había que pasar por el gusto. Claro, y para eso hay que pasar por todo. Bien, bien, bien. Perdonad. Estamos aquí de... Esto es como la vida real, ¿vale? O sea... Esto es como si fuésemos en el coche con el GPS. Vale, bien. Recto, Roxfald, donde llueve siempre. Ay, vale, pues no era la ciudad grande, sino la ciudad en la que llueve. Eso es. Sí, esto es donde robaron del laboratorio el niño ajo, que no ha vuelto a salir. No es el niño ajo, es el super Pokémon ajo. Era un niño ajo, tío. Garmin Kid, ¿no? Niño ajo. O sea, literalmente es niño ajo. Era por aquí, ¿no? Sí. Hay que atravesar... No, 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 no. Hay que seguir para abajo. Claro, hay que atravesar, pero para abajo no hay nada. ¿No? ¿Seguro? Súper Repernury. ¿Qué pone ahí? Vete al cartel. Sí, señora. La cueva comenta. Vale, aquí fue donde cogimos a Terlar. A ver, voy a mirar otra vez el mapa. Ya que tenemos que ir por ahí. Exacto, mira el mapa. Poképod. A ver, vamos a ver el GPS. Baja para abajo. Claro, hay que bajar. Comet Cake, vale. Y aquí habrá que coger esto, que no sé por qué no pudimos accederlo otra vez, y llegar aquí. Bueno, vale, pues métete en Comet Cake. Teníamos que haber cogido el tren. No, no, ya no podemos, o sea, nos iba a dejar aquí. Supongo que no te dejarán ciudades que no has visto. Sí, es verdad. Será como vuelo. Vale, y que vamos a, o sea... Bueno, mientras tengamos repelente podemos dar un paseíto, viendo los geniales gráficos de Pokémon Uranium. ¿Y esto? ¿Esto por aquí hemos venido, no? ¿Seguro que no? A mí ese danger no me suena. Bueno, yo voy andando hasta que pase algo. Eh, ay, ay, ay. ¿Dónde tengo surf? ¡Ay, ya quiero surf! ¡Y quiero vuelo! ¿Y surf? ¿A quién se lo enseñamos? Sí, dale otro. Échame otro, que estamos aquí. Tenemos montar... Sí, señora, fue por ahí. Ruta 4, sí, sí. Aquí es donde entramos con Teo, que había un montañero que nos dijo... ¿Estás seguro de que quieres entrar? Es una cueva peligrosa. Y... A ver, no te vayas tan... ¿Ves? Fuerza. Ahora tenemos fuerza. ¡Ah! Eso es. Eso es. Ese no nos queda. Vamos a enseñárselo a un maldito Pokémon que tenga este movimiento. ¿Estamos seguros de que es por ahí? Este inútil movimiento. Yo no voy a mirar más el mapa. Ya vamos a mirar más para tres. Tienes que mirarlo, porque no hemos salido bien, que la cueva cometa tiene varias salidas. ¿Me parece? Tienes que mirarlo. Tienes que mirarlo. A ver, nos acaban de dar fuerza. Va a ser por ahí seguro. Ya, pues acaso. Ah, vamos a mirar el mapa. Vale, sí, muy bien. Ah, ya estás tranquilo. Sí, sí, sí. Vamos a enseñar fuerza a un Poké. Joder, qué rollo. No creo que no se le da a nadie. Es una cagota. A ver, Strange. Strange. Usa. Esta contiene fuerza. Enseñar fuerza a un Pokémon. Sí, vale. Terlath, Kararalm, Traumpin, Arquírez. Ah, sí usan Traumpin. Sí, porque es ahí. Sí. Para que nos desobedezca, pues que nos hable de estar con fuerza. A ver. ¿Te imaginas que dicen no? Le voy a quitar ácido, porque el rayo confuso nos sirvió. Efectivamente. Cuando estemos mal, siempre podemos tirar de jugar a la guarda y haxear a la gente. Vale. Tenemos fuerza. ¿Habrá que luchar con este? Ah, no. Pues nada. Pero hemos luchado ya. Ahora voy a hablar con él. Mueve la roca. Es mazo, además, súper negro. ¿Qué? Ah. ¿Qué? Ah. ¿Acabas de empujar esa roca fuera del camino? Ya veo. Debes ser un entrenador habilidoso. Eh, pero debo advertir, sin embargo, debo advertirte, el Baikal, la selva de Baikal, es un reto. Efecto, ellos no tienen ni siquiera electricidad en Amatri, en la ciudad de Lagramos. Sí. Así que no serás capaz de acceder al PC. Ah, ¿estáte seguro o estás preparado para antes de ir? Sí, tengo a mi equipo preferido, o sea que... Vale, ya lo he liado. No, vale. Ah, hay un objeto. Vale, por aquí está la selva. Voy a luchar con este, que no es el objeto. Sí, sí, queremos el objeto. Ah, maldito. Es súper... Creo que es un guay. No me entiendo de dar guay. Ah, no, es un ranger. Pero es un ranger de los que no... Ya, ya, no. Vale, Arbok. No de los polis. ¿Seremos más rápidos? Ah, no, tío, me intimidas. Me da igual ser más rápido. Voy a cambiar, porque estoy intimidado. Y entonces le da miedo. Pokémon, claro, me da miedo a mí. Es que no quiero que me envenene, tío. El show tendría una confusión. Pero no sé si va a vivir a un golpe de algo. ¿Vivirá o morirá? Arquiles. Sí. Aquí estamos lejos del centro Pokémon, ¿eh? No sé si tendremos pociones, supongo que sí. ¿Súper pociones y revivir, no? Ah, esto es... Enrosque, ¿no? Sí. Métalo rápido. Esto lo tiene un Pokémon, ¿eh? Pues depende de... La magnitud que salga. Oh, Dios, tenemos que utilizar un ataque que sea potente de por sí, ¿sabes? De tierra, sí. Estoy desde las narices de depender de... Uh, se puede complicar. Bueno, ahora si nos sale más... Si nos sale un 8, muere. No, porque se ha subido atrás de la defensa. ¿No? No, pero se sube la defensa con eso. No, pero se sube la especial, creo. 6. Sí. Trifil, quedó. Uno más. Oh, Dios. No, no. ¿Qué es eso? Eh... ¿What? Nos ha quitado uno. Ha bajado la defensa. No sé, ¿cómo morís? ¿Escupir era eso? Bueno, muérete. No sé, o sea, nos hemos quedado los dos. Creo que era escupir, pero no sé por qué no me ha quitado de nada, de nada. No sé, no tenemos aquí. O sea, un PS literalmente, ahí lo veis. Perfecto, alquiles. Las Lugan hay experiencia guapa. Guapa. Objeto. Oh, Fakade. Esto es imagen. Esto está bien porque si nos envenenan o nos queman, pues tiene el doble de potencia. Pero no tenemos... Podría ir bien para Outen, para Shouten, porque es normal y tiene el doble de potencia. Si no tiene Stab, no. Vale, la selva. ¿Puede ser que sea la primera selva que hay en todos los juegos de Pokémon? Porque hay bosques, pero selvas, como tal. Tío, tío. Cómo mola. Mira, se escucha como pájaros y tal. Y la música es como muy siniestra. Es como... Me recuerda a la torre Pokémon o algo de eso. Que no es, ¿sabes? Rollo Caspi. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, a ver si no está muy... Muy roto. Lombre. Ah, ok. Tío, caral, con toda la versatilidad que tiene y no nos vale de nada. Hombre, a lo mejor ahora no sacan muchos Pokémon de tipo planta o tal. Ahora no... Ya, igual lo tendría que quitar. Ya. Es Outen. Sí, venga. Es un momento de gloria. No mueras. Ya ha tenido muchos momentos de gloria. Es otro momento de gloria. Unos ha fallado y otros... No nos hagas nada duro. Ah, sorpresa. Vale, bien. Vale. No os olvidamos a comer igual. Sí. Y ahora, de un ataque a la debería ser suficiente. Fake out. ¿Por qué haces otra vez de eso? Juega con la inteligencia que tuvo este juego con los líderes de gimnasio. Crítico. Yuhu. Muy bien, Es Outen. Bien, bien, bien. El 25, ¿eh? Y sigue ahí... Que sí, que sí. Gaslug. Sponary. Ese es el bicho agua. Pues nada, Es Outen. Sí. No, no, no. Es Outen. No quieras escaparte. B. Ala. O 32, ¿eh? Nos saca 7 niveles. Y esto va a aguantar porque no nos va a salir crítico. No todos los días van a ser Navidad. Bueno, pero dos golpes, ¿eh? Eso es bicho, ¿no? Sí. ¿Me quitarás nada? Buah, tío, es que no aguanta nada el pobre. No, la velocidad no... Ah, ataque especial, vale. No, no te creas. Esto es... Ah, esto es físico. Sí, sí, sí. Venos mal. Claro, claro, es ataque ala. Sí, sí. Ah. Bueno, ahora hacemos ataque rápido. Si no, nos mata. Uf, bien, Es Outen, bien. Muy bien, Es Outen. Eres el jefe. Me encanta este Pokémon, tío. Algunos tienen unos puntados. Sí, sí, este se queda hasta el final, vamos. Así acuerda que puedo aprender vuelo, además. Sí, sí. Vale, tienes algo más. Muy bien, Es Outen. Es un momento de gloria. Lo voy a curar, porque me está convenciendo. Es que lo rabía. A ver, pociones. ¿Dónde están? En mi vecina. Aquí. Coconut Milk Super Potty. Será suficiente. Vale, y quita careral, men, porque lo hemos cambiado. Venga, vamos a poner primero a... ¡No! Maldita sea, quería cambiarlo. Me he confundido. Bueno, da igual, así está curado del todo. No, a ver, a ver, céntrate. James. Pokémon. James, por favor. Vale, ahora, careralm. Are you sure? Switch. Por Es Outen, ¿no? Seguro. O ponemos uno más. Es que si son planta y agua, Terlardi y Arquilés sufren. Es Outen podemos dormir, podemos pegar, podemos hacer ataque rápido. Tenemos historias. Tenemos repelente Charo, ¿no? Arriba y abajo. Netball. Muy bien. Sí, eso. ¿Cómo mola los sonidos? Con los bajas. Claro, aquí nos... ¡Hola! ¡Lo quiero! ¿Qué es esto, chico? No lo sé, pero lo quiero. ¡Oh, maldita sea, ahí no hay PC! Nivel 26. Lucha. A ver, canto. Ay, tenía que fallar. Persecución. Eso, tienes que... Te quedan un montón. Ahora no falles tú. Venga, tío. Me encanta ese Pokémon. Es planta, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser. Lo que pasa es que está en nivel bajito. Tenemos a Karalarm. Sí, pero Karalarm es tierra. No nos da la cobertura que necesitamos. Sí, a mí me gusta más este. Ah, me gusta más Karalarm, que es potente. O sea, Karalarm tiene el puesto muy ganado. Va a ser difícil quitarlo de ahí. Ataque rápido no lo matará, ¿no? Me saca un nivel. Es más, yo haría ataque al. El ataque al va a ser súper efectivo. Ya, pero no lo matan. Pero no te despiertes, tío, si te acabas de dormir. Eso es trampa. Qué pesadilla, tío. Lo acabo de curar y nos vamos a tener que curarlo otra vez después de un maldito Pokémon salvaje. ¿Qué es eso? Es como un pájaro que va a cuatro patas. Venga, hala, las cinco semillas. Venga, tío. Venga, venga. Hala. Voy a cantarle para ver si se duerme. Le voy a tirar la Pokéball en cuanto se duerma, vamos. Te voy harto ya de este tío. Vale, dormido. Vale, a dormir, a dormir, que vienen los reyes magos. Uuuh, eso también es de entrenada. Pokéball... ¿He tirado Ultra Ball? Sí, venga. Venga, úsate. Si no, le damos Super Ball, eh. No me revientes. Uno, dos, tres... ¡Sí! Vale, tenemos. Qué bien, algunas de ellas tenemos mucha suerte, al menos con el Gyarados. Chico, ya ves toda la suerte con todo ese remuyo con el Gyarados. ¿Planta, vale? Vale, es planta. A ver, dale a la Poké de esa hora, ¿no? Ah, vale. Porque quiero ver si tiene, si podemos averiguar si tiene una o dos evoluciones. Ah... Bueno, da igual, déjalo, ya lo veremos. A ver, ahora para abajo. Para abajo, sí, porque para arriba... ¡Bichos! ¡Corre! Vale. Ah, no importa, no sé cómo desde larga será la ruta. Ya, por eso. Hombre, me dijeron que era duro, que era hard business. Sí, así que ahí, coge eso. ¿Sí? Acá hay. Vale. No me acepto las vallas. Tendrán vallas y movimientos nuevos. Igual, o una cueva. Vale, a ver, lee el cartel. Los insectos son... Eh, peligrosos. Peligrosos. No sé. Eh, ten... Beware, cuidado. ¿Qué es este? ¿Qué es este dialecto? Ah, no, vale. Está demasiado esto para leerlo. Claro, o sea... Ah, ten cuidado... ¿Esto qué es? Esto es agua, ¿no? Por ahí no puedo ir. No, oye, hay que ir por la cueva. Ah, tío, me gustaba la selva. Mira qué bonita la cascada. Oh, pero la cueva está súper guay. Sí, mola, es verdad. Es muy selvática también. Mira qué chula la cascada, que no la habíamos visto. Sí, sí. Está muy chulo este juego, ¿eh? Sí. Especialmente esto, a ver. Esto es un cazabichos. Un montañero. Uy, qué raro, lo has pasado por delante y no... Ya, a ver qué sale. Oye, estamos echando repelentes, ¿eh? Pero claro, está el maldito Outen. Voy a matarlo, tío, a ver si subes de nivel. Y no me salen los del 26. Y me quedo así yo. Qué raro. ¿Lo matará de un golpe? ¿Veis luchando? Porque lo matará de un golpe, nos dará experiencia gratis. Sí, pero si le está yendo a Glassluck. ¡Eh! Glassluck subió de nivel. Bueno, también viene bien. A ver, puzzle, parece fácil. Sí, empuja. A ver, empuja. Vale. La de la derecha la tienes que empujar, seguro, porque si no... No, 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 espera. Es muy bien. Esta. Sí, esta para abajo. Exactamente. Se lo he señalado con el dedo. Y ahora hay que luchar contra Medium esta. Sí, sí, a la base. Sí, sí, lo veo. Ay, tenemos que haber cambiado. Tenemos a Shoten, que es normal. No le afecta el ataque rápido a los fantasmas. Oh, no. Troping. Confusión. Sí. No le va a quitar nada. Maldita sea. Confusión, a lo mejor le confundimos. Me la juego. A dormirle. Confundirle no le va a quitar nada. De nada, vamos. Vale, pues duérmele. Venga. Y durmiéndole. Creemos en ti, Shoten. Sí, es que eres clave, tío. Bueno, bueno, habría que ganarle, ¿eh? Ya, tío, pero ya lo ha hecho. Ya ha hecho. Nos ha hecho niveles el monstruo. Y es el monstruo, que sabemos cómo peta. ¿Qué? ¿Qué? Ah, se ha despertado. Tío, no es el monstruo. Por la lluvia. Pero aquí no está lloviendo. Estamos en una cueva. Mentirosos. Ah. Voy a pegar, tío. Lo siento por... O sea... Joder, ha hecho un río con este menú. Voy a pegar. Lo siento por el Shoten. Ha terminado su día de suerte. Sí, porque confusión es que... Ya había pescado para que se confundiera. Ay, lo siento. Es Shoten, no llores. Vale, a ver... Veneno psíquico. No tenemos una siniestro, pero tenemos cosas tierras. De tierra tenemos de todo. Así que al que te... Vamos a un carnalmo, a ver si... Sí, haz de excavar. Sí, a ver si... Porque también está ahí bajito. A ver, no hemos podido ver si tenía más... Yo, lo de la rapidez de este no lo entiendo. Hombre, este es rápido también. Sí, pero lo de carnalmo no lo entiendo. ¿Vale? Venga, casi. Vale, ahora nos va a matar. O no, eh. Es más rápido. Solo tienes a Pokémon. Sí, hazle otra vez eso. Sí, nos va a matar. Es más rápido, así que... No tenemos nada para sacar al cambio a cero. No. Pues nada, a morir. ¡A morir! Maldita sea. Eso me pasa por confiar. ¿Qué cosas que pasan? Terlar. Tú sí puedes. Confío en ti. Hombre, cuando no pueda Terlar... Es que me encanta esto. Magnitud. Me da igual la que... Ahora sacas nueve, tío. Ahora que nos lo necesitamos. ¡Hala, muérete, maldito Trumpín! Tengo radioactivo. 606. Un montón de experiencia. Me encanta, se ha quedado ya. Sexorcista se llaman, ¿no? En español. Vale, y ahora... Más entrenadores. Una salida. Sal, sal. Ah, sí, sal por aquí. Bueno, como me estoy rayando con tantas opciones, yo creo que es buen momento para ir dejándolo. ¿Sí o no? Bueno, vale, si lo dices tú. Vamos a coger las vallas. Para que no se nos olvide el próximo día. Y ya está. Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Porque hay que mirar... Tenemos un montón de opciones. Hay que pensarlas. Y queda poquito tiempo. Así que nada. Este ha sido el capítulo de la selva. Estamos yendo a una ciudad donde no hay electricidad ni PCs, así que ojo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Si os ha gustado podéis suscribiros. Darla al like. Dejar un comentario. Y compartirlo, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon. Pokémon Uranio. Adiós. Bye, bye. ¡Feliz año! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!